Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Sila llamó a la familia de Jalil y Brahim y les hizo una solicitud sorpresa. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Gran sorpresa de Sila Turcoglu, llamó a la familia de su novio Jalil y Brahim Feijan e hizo una solicitud inesperada. Los actores populares del mundo de la televisión turca, Sila Turcoglu y Jalil y Brahim Feijan, últimamente están en la agenda con su amor. Si bien los momentos románticos entre ambos fueron seguidos de cerca por sus fanáticos, esta vez hubo un acontecimiento que generó un bombazo en el mundo de las revistas. La bella actriz Sila Turcoglu llamó a la familia de su amante Jalil y Brahim Feijan y les hizo una petición que sorprendió a todos. Sila Turcoglu y Jalil y Brahim Feijan se conocieron por primera vez en el set de la serie de televisión, Emanet, y la química entre ellos rápidamente atrajo la atención de los fans. Su armonía en la serie se trasladó a la vida real, provocando que la pareja tuviera una relación romántica. La pareja, que suele compartir fotos juntos en las redes sociales, no duda en expresar su amor en cada oportunidad. Recientemente, la noticia de que Sila Turcoglu llamó a la familia de Jalil y Brahim Feijan e hizo una solicitud sorpresa generó una bomba en el mundo de las revistas. Supuestamente, Sila Turcoglu se acercó a la familia de su amante para pedir ayuda sobre un asunto privado relacionado con ella. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.